a la paciente, por favor. Sí, enseguida. Gracias. Por favor. Una disculpa. Está bien. Gracias. Ya me siento un poco mejor. ¿Ves? Nada más te alejas un poco de esa enfermera y te sientes mejor. ¿Tú crees? Claro. Ella nada más le echa la culpa a otras cosas. La verdad no me convence que sea solo la mezcla de medicamentos con alcohol. Estoy seguro que tengo algo más. No sé, un tumor o algo que no me da que no sé qué. Pues hay que hacerle caso al cuerpo. No hay más. Mira, yo me tomo esto y me ayuda a equilibrar mi cuerpo. ¿Qué es? Pues es una mezcla de hierbas curativas. Es natural. Y te va a ayudar a relajar los músculos y tu sistema nervioso central. Terminas de sorprenderme. ¿A qué debo el placer, mi estimado doctor? ¿Qué tal, Richard? ¿Estás ocupado? Es sobre Fede. No, Jorge, dime. ¿Qué ha pasado? Mira, Fede ha estado viniendo mucho a consulta desde, bueno, ya sabes, desde lo de Irene. Y yo, francamente, lo veo algo confundido. Creo que... creo que requiere más atención, ayuda psicológica. ¿Tú has hablado con él? No. No, últimamente no mucho, pero... es que con el negocio que acabamos de hacer tengo toda mi atención ocupada. ¿Crees que sea grave lo de Fede? Mira, físicamente está muy bien, pero emocionalmente está muy inestable. Tengo que hablar con él. Deberías darte un tiempo, Richard. No has parado tú tampoco. No han tenido oportunidad de procesar todo. Mira, lamentablemente así es la vida. que uno tiene que seguir. La competencia no respeta. Mira, no te preocupes porque Fede es ya un hombre y tiene que aprender. Voy a hablar con él. Claro, Richard, entiendo. Bueno, si necesitas algo, me avisas, ¿eh? Bastante has ayudado ya, Jorge. Te mando un abrazo y gracias por todo. Cuídate mucho. Hijo, ¿y cómo has estado? Todo bien, pa. El otro día Jorge me habló y estaba poco preocupado por ti. Así no es nada. Fue un susto y ya. ¿Seguro? Papá, estoy haciendo todo lo posible por estar súper bien. No te voy a dejar solo, ¿ok? Luego, ¿quién se va a encargar de la empresa si no soy yo? Ah, mira. La verdad es que con todo esto nos ha faltado tiempo para hablar. Tenemos que, no sé, estar un tiempo solos tú y yo. Ahora. Bueno, te prometo una cosa. En cuanto acabe este negocio, nos vamos a ir de viaje tú y yo. ¿De acuerdo? Sí, está bien, pa. Tú tranquilo. Y ahora tengo un poco de prisa. Tengo una reunión y tengo que ir en taxi aéreo. Mi hijo. ¿Qué pasa con ellos, pa? Seguro que sí. Namasté. ¿Y eso, Ros? ¿Qué hace aquí? Es un hola, por lo menos. Después del show que armaron en la clínica. ¿Ustedes quieren que me corran o qué? ¿Cómo crees, Ros? No estaba en mis cinco. Perdón, de veras. Ya sé. Fue de tu noviecita esa. ¿Solo viniste a hablar de ella? No. No, no, no. Vine porque te veo mal, Fede. Siento que no estás procesando bien lo de tu mamá. Estás disperso. Estás llenando un bache con ramitas, pero el hoyo sigue ahí. Poco a poco, Ros, pero ahí la llevo. La verdad es que Carla sí me ha ayudado bastante. ¿Carly? ¿Qué tienes? No es nada. Es parte de la depuración. ¿Qué tienes? ¿Qué depuración? ¿Qué estás tomando, Federico? Es cava. Es una curación. Pero es normal. Es mi cuerpo liberando toxinas. No, no es normal. Estás amarillo. Puede ser algo hepático. Vámonos a la clínica ahora mismo. No, 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 no. Ya, vámonos, Federico. No, no, no. Ahí viene Carla. Ya saben qué hacer. Quítate. Oye, ¿qué te pasa, charlatana? No puedes ir por la vida recomendando bebidas cuando no tienes conocimientos. Ay, por favor, tengo más conocimiento que una enfermerucha que conozco. Déjanos en paz, ¿sí? Fede, respira profundo. No puedo creer que le hagas caso a esta impostora, Federico. ¿Estás bien? Te prohíbo que te vuelvas a acercar a Fede. Y si no, la que va a terminar en el doctor vas a ser todo. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer? Carla. Vámonos. No me siento bien. Estás advertida. Fede. Fede, por favor. Federico Arteaga. Claro. Toxicidad hepática. Me están bien anando. ¿Qué? Ay, ay. ¿No sientes que la energía es más bonita cuando estamos solos tú y yo? La neta, sí. Sí. Me siento... más en paz. Sí. Ay. Sí, la verdad es que muchos dicen que se preocupan por ti, pero no es cierto. Solo están pensando en ellos. Y... pues no sé. Como que eso genera muy mala vibra. Yo también lo creo. Deberíamos de salirnos un ratito. No sé. Dejar de lidiar con toda la gente. A veces aquí en tu casa se siente como la energía bien rara. Podríamos irnos a mi casa de cuerna. Amale. Puede ser. Aunque seguro mi papá se va a dar cuenta. Mejor porque no nos vamos a la tuya. No, no, no creo. No sé, no. Así la conozco. Bueno, ok, pero no creas que es un palacio como este, ¿eh? Bueno, pero no nos vamos a perder entonces. No voy a dejar que te pase nada. Si eso que dices es correcto, deberíamos informarle al riesgo. Es imposible. Ya ni me contesta el teléfono. Has intentado, no sé, ir a su casa, hablar con su papá. Yo hablé con él, pero Richard siempre está en otro mundo. Tiene razón. Voy a hablar con él a ver si sabe algo. Esto no puede esperar. Así es. No.